Collares de oro, anillos con diamantes, relojes llenos de piedras preciosas o qué tal estas cachas de oro macizo con cientos de diamantes. Eran de criminales que tras su captura fueron incautadas y puestas a la venta. Por seguridad no es posible saber de quiénes eran. Por ejemplo, este reloj pudo ser del Chapo Guzmán o estas cadenas de alguno de los Beltrán Leiva. Pero a Líber no le importa, él solo quiere tenerlas y ya. México es un pueblo mitotero, entonces vengo a ver de qué se trata. Hasta vine por esa curiosidad, me interesó ver ese tipo de joyas, nunca las usaría, nunca las portaría. Esa misma curiosidad trajo desde la India a DJ, un empresario a quien solo le importan las gemas. Sí, es una oportunidad de negocio, porque pones tu dinero en el banco y ¿cuánto te va a dar? Nada. Otros, los comerciantes de joyería, tenían otro fin en mente para esas joyas. Sí, pero si tú las vas a vender, las tienes que vender por kilo. No las puedes vender así por las piezas, nadie te las va a comprar. Quienes no pudieron comprar las joyas o participar en la subasta, se conformaron solamente con verlas de cerca. Y es que consideran que es un peligro comprar productos como esto ante el riesgo de ser robados. Ya le hablé, que vinieran por mí, llegué en taxi, pero ahorita me voy a ir por otro lado. Eso piensa este hombre, quien fue uno de los más activos en la subasta y que teme ahora ponerse en riesgo. Para familiares, para amigos, muchas veces los revisamos, los vimos, a mí me gusta esto, dale hasta tanto y si lo ganas, pues adelanta. Las joyas estaban bajo custodia y la gente solo pudo mirarlas. Por la venta de las joyas se reunieron unos 500 mil dólares que el gobierno espera usar para mejoras en los pueblos. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.